¿Se está buscando tu ex y no sabe si quieres volver? Así como lo escuchaste. Sí, es un cocaracho. Pero la verdad lo extraño. No sé qué hacer. Yo te tengo la respuesta. Consulta las runas. ¿Las runas? ¿Las runas de dónde? ¿Del templo macho? Me refiero a las runas, un tipo de oráculo muy antiguo de origen nórdico. Hoy en Chismecito Místico te contaremos cómo estas figuras te pueden ayudar a guiar tu vida. Las runas más populares son las vikingas o nórdicas. Su origen se remonta a 2.000 años atrás y eran usadas como una forma de escritura. Por lo general son de piedra o madera. Consta de 24 piezas divididas en 3 grupos de 8 runas cada uno. Tienen tallado un símbolo o letra germánico y los vikingos utilizaban este alfabeto para conocer su destino por medio de un profeta o mago. También existen las runas de bruja, cuyo primer registro está en el libro La tapa del caldero de Patricia Couter. Este consta de 13 runas, algunas de las cuales tienen un significado dual en las lecturas, como sí, no, hombre o mujer, blanco o negro. Como ocurre con el tarot, cada runa tiene un significado distinto, pero este no está aislado. En una lectura de runas importa mucho la posición, la proximidad y el orden en que aparece, además de que no existe una sola forma de leer este tipo de oráculo. Las runas se deben almacenar en una bolsita de tela, pues esta permite mezclarlas y hacerlas sonar o susurrar. Para su lectura, primero se debe colocar un pañuelo, el cual evitará que se dañen o ensucien y además marcará un límite. Como este video solo es una pequeña introducción al mundo de las runas, no nos meteremos tanto en los significados de cada una de ellas, pero sí te daremos unos tips para familiarizarte. ¿Qué es la lectura de runas? La runa debe ser en un lugar tranquilo, debes meditar un poco y concentrarte en la pregunta que deseas hacer. En tu primer intento es posible que quieras comenzar eligiendo solo una runa y analizando su significado. Además, este método es muy útil si sientes inseguridad, pues una sola runa puede darte algo en qué concentrarte. Algo muy interesante de las runas es que existen días específicos para hacer una lectura más adecuada. Los lunes son para consultas sobre fertilidad, pareja y negocios. Los martes son ideales para ver si tus objetivos se están cumpliendo. Los miércoles sirven para asuntos relacionados con la comunicación y el haz, mientras que los jueves son ideales para consultas sobre salud. Viernes es el día predilecto para consultas sobre el amor. El sábado es para consultas de temas individuales. Finalmente, el domingo abarga consultas amplias y de todo tipo. En un capítulo próximo nos adentraremos más en este fascinante mundo de las runas nórdicas y sus poderes adivinatorios. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Nos vemos pronto para echar el chismecito místico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!